Vamos con Yanmi Minaya. Buenas noches Félix, muchas gracias y a todos los fanáticos del dúo Chino y Nacho, les cuento que uno de sus integrantes está acá en el país y anda solo. Ustedes quieren saber por qué, aquí les tenemos los detalles. El artista urbano Jesús Chino Miranda se presentó a la premier del filme El Mal Querido, donde interpreta al bolerista de América Felipe Pirela. El director de la película es Diego Rizquez. Para mí fue una gran responsabilidad, no solamente por el hecho de la actuación, sino la parte musical. Toda la gente me conoce por cantar música urbana, reggaetón, por bailar. Y en este tipo de música la importancia va más allá del baile, va más allá de un dembow, de un beat, de una canción, sino también la melancolía, la interpretación que en esa época se vivía en la canción romántica. El héroe es lo que nos refleja como la forma como nos amamos, esa cosa melodramática que tenemos nosotros en la forma de amarnos, que podemos ser malqueridos o apasionadamente intensos en nuestras relaciones y yo creo que la película refleja eso. El intérprete venezolano, quien tiene una relación con Natacha Aros, dijo que está listo para ser papá. Me encantaría esto de la familia, me encantaría esto de la bendición de tener un hijo, ¿no? Creo que las cosas son este paso a paso. Estoy viviendo una muy linda relación, estoy enamorado, estoy feliz y espero que Dios me dé la dicha de tener a una familia hermosa, sana y feliz, que es lo más importante. También nos comentó acerca de la situación de su compañero Nacho, a quien hace poco le suspendieron el pasaporte al llegar a Venezuela. Yo creo que era bastante importante elevar la voz de parte de los jóvenes que hoy en día no tienen la oportunidad de expresarse en los medios de comunicación de nuestro país porque los vetan y decir lo que estamos sufriendo los venezolanos, que queremos una mejor economía, queremos salir de abajo, queremos tener ya igualdad social, hay de verdad una gran diferencia pues en la parte social y económica del ciudadano común y pues la oportunidad que tuvo de expresarse en una asamblea fue algo maravilloso, lo hizo espectacular y yo creo que se ha convertido pues en la inspiración de muchos jóvenes hoy en día. Bueno y con estas informaciones culmino las sociales y retorno contigo Félix al estudio. Gracias a nuestra compañera Jacqueline Minayas.